Pilar y John Abril Que bello recordar los momentos bonitos que he vivido contigo Ojalá nos alcance el cariño porque vendrán los mejores tiempos Ojalá nos alcance el cariño porque vendrán los mejores tiempos Mira que se han pasado los años y el amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos para este amor inmenso Traigo el alma repleta de amor y el corazón contento Traigo el alma repleta de amor y el corazón contento Triste sería que me dijera la gente que yo no soy el trovador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer porque yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Mujer, yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado Me siento enamorado Mujer, yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Me gustan mis canciones así Cuando hablan bonito del amor Yo quise conservar un jardín Y hoy solo sobrevive una flor Yo quise conservar un jardín Y hoy solo sobrevive una flor La más bella de todas las flores Habita solitaria en mi alma Radiante nadie puede arrancarla No pueden lastimar mis amores No pueden lastimar mis amores Radiante nadie puede arrancarla Ay, no pueden lastimar mis amores Mira que se han pasado los años Y el amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos Para este amor inmenso Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Triste sería que me dijera la gente Que yo no soy el probador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer Porque yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Mujer, yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado Me siento enamorado Para los primos Alfredo Mendes y Hugo Ruda Villazón En la Sierra de Barra Haber, yo vivo enamorado de ti ¡Ven緊esen, etro!